Amán, que es una asociación, es un albergue hoy día, Asociación Mexicana de Niños con Cáncer, en el 99 llega a Mérida y ayuda a nivel hospitales. Este albergue se funda en el 2015 con la intervención de la delegada de la Cruz Roja, gracias a ella, doña Michelle Rodríguez, ella interviene y nos ayuda a hacer un convenio donde pudimos haber aquí este albergue en tiempo y forma, ya con transporte, con todo el apoyo integral que puede dar Amán a las familias que tienen niños con cáncer. Amán da un apoyo integral, integral que quiere decir que no solo apoyamos en las cosas médicas o en la estancia, sino que Amán ya es un centro donde también damos apoyo psicológico, actividades recreativas, talleres para los niños, que los niños tengan un lugar recreativo también aquí. Tenemos niños del interior del estado y niños de Mérida también, les damos hospedaje, transporte terrestre, aéreo cuando se necesita hacer algún viaje para algún trasplante, medicamentos, un rubro muy importante y hoy día muy costoso y muy importante para los pacientes, pañales, leche, pediachur, agujas, estudios, cuando se necesitan estudios urgentes y alguna máquina no sirve y también prótesis y también en algunas ocasiones gastos funerarios. Otra ayuda que da Amán es que mandamos comidas al hospital, en el hospital los niños que están en tratamiento reciben su comida, pero las mamás pues no, en realidad la mamá tiene que salir a ver qué llegó, qué puede comprar, tiene que desembolsar y dejar a su hijo y Amán les manda su almuerzo y su cena a las mamás del hospital Orán y a las mamás del UMAE, de la T1, les manda su almuerzo también. Es un lugar mágico, es un lugar lleno de amor, es el segundo hogar para muchos niños que están luchando, niños que nos dan lecciones muy fuertes, que nos enseñan a no quejarnos de nada y es un lugar que te atrapa. El reto es siempre tener la sonrisa, la palabra, el abrazo, la alegría para esta gente que está pasando por un momento tan difícil. Ahorita estamos con un proyecto de unas pulseras que se están haciendo, lo están haciendo las mamás, además es terapia ocupacional, las mamás y los niños que están aquí están elaborando unas pulseras que estamos vendiendo, hay una campaña también de tarjetas para ser donador de tarjetas, de hacer un cargo a tu tarjeta. Estamos en la calle 68, entre 67 y 65, en el interior de la Cruz Roja, detrás de la Cruz Roja estamos, pueden venir, y también en nuestro teléfono 923-2688, tenemos dos cuentas donde se pueden donar, se aceptan donativos en especie, tenemos programas de voluntariado, en fin, tenemos muchas formas de ayudar. Gracias. Gracias. Gracias.